Igualmente, quiero anunciar desde este histórico cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela que el próximo viernes 3 de agosto, viernes 3 de agosto, compañera vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, amádenle un aplauso a esta líder joven. Bueno, dejen el sectarismo porque ya somos Venezuela. Quiero anunciar que el próximo viernes 3 de agosto, atención Venezuela, el próximo viernes... ¿Qué pasó? ¿Se ponen nerviosos ustedes? No voy a anunciar nada. El próximo viernes, fíjense ustedes, nosotros tenemos un tema con el transporte. Tenemos un problema con los hidrocarburos internos, con la gasolina, que tenemos que abordar nacionalmente. Yo he escuchado la propuesta que ustedes traen, y para eso nosotros necesitamos tener un censo articulado al carné de la patria. Por eso, atención, todas las personas que tengan un carro, una moto, el transporte público de pasajeros, el transporte público de carga, todo el que tenga un vehículo automotor, debe acudir el viernes 3 de agosto, sábado 4 y domingo 5 de agosto, a los lugares que se van a anunciar públicamente, para el gran censo nacional automotor, para una nueva política nacional energética, vinculada al carné de la patria. El cuando tenga carné de la patria se lo vamos a sacar, para que usted tenga vinculado su vehículo al carné de la patria, para ir a una política de manejo responsable, compañeros de PDVSA. ¿Cuánta gasolina se nos va al Caribe? ¿Cuánta gasolina se nos va a Colombia? Toneladas, enteras, productores que en Venezuela, los hidrocarburos, la gasolina, decir que se regala es poco, pagamos por echarla. Ustedes sabían eso, compañeros delegados internacionales. Aquí la gasolina no vale nada, decir eso es mentira, sí vale mucho, y lo paga el Estado para echarla a los vehículos. Tenemos que ir a un uso racional, justo, siempre justo, y esto va necesariamente a impactar cambios en todo el transporte automotor. Y el carné de la patria es la respuesta, el censo es la respuesta. Y el 20 de agosto en adelante, seguramente se irá desplegando un conjunto de acciones para regularizar toda la vida económica y todo el funcionamiento del sistema económico venezolano. Por eso quise anunciar hoy, para que todo el mundo se incorpore al gran censo nacional y nosotros preparémonos para informar bien a todo el público nacional. Motos, motos, carros, taxis, camioneticas por puesto, autobuses, autobusetes, público, privado, de carga, todo. Vamos a saber cuántos somos, dónde estamos, para poder avanzar en una política de cambio profundo, necesario, radical, en ese aspecto. Vean ustedes cuántas cosas. Por eso es que es bien buena la decisión que hemos tomado de ampliar los debates y resoluciones del Congreso 30 días más, por lo menos, hasta el 30 de agosto. Prorrogable, si fuese necesario. Pero ya tenemos Congreso para ser testigos de estos días, de esta fecha y de estos momentos en donde estamos encarando con fuerza un cambio económico profundo. Por la izquierda, por las buenas. Si no, con la fuerza.